¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Soy Clarence. ¡Clarence, estoy ocupado! ¿Qué te ha servido, Jeff? ¡Clarence, ya te...! ¡Clarence, qué! ¡No! Jeff, ¿qué estás haciendo? ¡No, nada! Con la foto de la Miss Baker, ¿qué demonios, maldito perpetido? ¡Sumo! ¡Sumo! ¡No, no, yo me asumo! ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker, maldito paquero? ¡No, no, 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 por favor! ¡Clarence, qué estás haciendo! No voy a tu vida en Facebook, Kiki. ¡No, Clarence! Ya te etiqueté ayer. ¡Hijo de puta!